Una encuestadora a nivel nacional realizó un estudio que habla sobre las preocupaciones que tenemos los argentinos y también la situación económica. Muy interesantes deben ser las conclusiones, Eva. Bueno, evidentemente para muchos quizás no sea una novedad, lo cierto es que se vuelca a un trabajo estadístico. Se trata de un informe de la consultora Tachión que ha encuestado a más de 2.500 argentinos de todo el país y concluyó, entre otras cosas, en los siguientes términos. Vemos en las próximas placas la principal preocupación de los argentinos de estos encuestados es la pérdida del poder adquisitivo del salario en un 37,7%, seguido por la falta de oportunidades de desarrollo, la inseguridad, o mejor dicho, la falta de seguridad del empleo y el acceso a la vivienda. Esos fueron los principales puntos a destacar por parte de este informe estadístico. ¿Por qué? A la hora de hablar de la pérdida de poder adquisitivo, lo que podemos decir es que algunos números finos indican que un 24,3% de la población solo es la que puede ahorrar, ya sea un mínimo o hasta un 10% del sueldo, mientras que un 42% dice llegar con lo justo. No le sobra nada, mientras que el resto dice que no llega a fin de mes y que tiene deudas. Fíjese, un 75,4% sí tiene deudas, pero lo importante en realidad está en el desglose, en la parte inferior de esa placa. Una deuda también se puede contar, bueno, la tarjeta que tengo que pagar el mes que viene. Claro, una deuda que puede ser llevadera, una deuda que puede ser a corto o a largo plazo, pero que sé que la voy a poder pagar. Sin embargo, de ese desglose que aparece en la parte inferior de la placa, se puede desprender que el 28,7% de esos que tienen deudas no puede pagarlas, ya sea porque dejó de pagar algunas, porque contrajo más deuda para poder pagar esas que ya tiene, o porque directamente dejó de pagar todas las deudas porque no tiene con qué hacerlo. En la próxima placa lo que podemos ver es la percepción de los argentinos encuestrados con respecto a los sentimientos que le genera, ya sea el futuro del país, el futuro de la economía o los sentimientos que percibe en la sociedad. En todos los casos, el 90,4% aproximadamente son sentimientos negativos frente a 9,6% de sentimientos positivos. Lo realmente preocupante es que los mayores de 58 años y los menores de 27 han tenido en sus respuestas el 100% de sus sentimientos negativos, sin lugar a la esperanza, a la confianza, a la alegría o a la gratitud que sí expresaron otras edades encuestadas. Es decir, que los mayores y los menores hoy por hoy son quienes tienen un panorama más oscuro. Y en la próxima placa lo que podemos ver es que además la última de las preguntas que tenía que ver con si se iría o no a vivir a otro país, el 70% de los encuestados en general dijo que sí, mientras que un 30% dijo un rotundo no. De aquellos que dijeron sí, prácticamente más de la mitad dijo que se iría solo si alguien lo pudiera ayudar en el país de destino o si tuviese un trabajo. Muy pocos, o mejor dicho, la menor porción es aquellos que dijeron me voy en busca de oportunidades lisa y llanamente. Los menores de 27 años, es decir, aquellos que nacieron más allá de 1995, el 100% contestó que sí se iría del país. Estas son las respuestas, los números fríos de la encuesta. Salimos a la calle a buscar la respuesta de los mendocinos y nos encontramos con un panorama similar. Incluso personas que en el mismo momento en que los íbamos a entrevistar estaban hablando precisamente de irse del país con sus propios hijos. Lo escuchamos. Creo que la preocupación de toda persona en este momento es el trabajo, es estar trabajando. Tener empleo. Tener empleo. Con mi edad yo creo que ya no sería la elección irme, pero está muy difícil para inculcarle a los hijos la idea de quedarse. El robo. La inseguridad. La inseguridad. La inseguridad. En su caso, ¿se iría del país? Esta es una encuesta a nivel nacional. ¿Usted qué opina? Sí, me iría del país. Eso veníamos justo hablando. Me iría sin trabajo. A buscar oportunidades. A buscar más que nada un futuro para ellos. ¿Eso es lo que preocupa el futuro, las oportunidades para los hijos? Sí, es lo que preocupa en estos momentos. A buscar oportunidades. ¿Por qué? Y por la situación que estamos viviendo en el país, creo que todos estamos igual, así que estaría bueno buscar una oportunidad en otro lado. ¿Cuál es la principal preocupación de los argentinos hoy por hoy, en tu caso, por ejemplo? Y lo que sería todo el tema de la economía, obviamente. Y la economía y la inseguridad también. Sí. ¿Por qué? Por la situación, porque acá no mejoran. No sé si hay un futuro para los chicos. ¿Qué pensás que es la principal preocupación de los argentinos hoy por hoy? Sí, la economía. La economía. Con todo el dolor del alma, te diría que sí. Sí. Sí, que se vaya. De hecho, tengo ahora dos sobrinos que se van a España. Por la situación económica, tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en que en el 23 esto se termine. Yo no me iría al país. No me iría al país. ¿Eso le aconsejaría, por ejemplo, a un hijo también? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Realmente sí. Bueno, las posibilidades de los hijos que estudien acá, que progrese el país a través de ellos. Nosotros ya somos una generación que estamos perdidas. Lo principal, la seguridad. Desde ya que si hay seguridad, creo que la economía podría llegar a estar mejor. Yo creo que está por el lado de la economía. Yo tampoco me iría. Yo diría que se esfuercen y, bueno, que si cambiase lo que sería la parte económica, se generara mayor cantidad de trabajo, se lograría levantar todo lo que es el pueblo y, bueno, la gente no tendría el deseo de irse. Pero hay esperanza. Sí, para mí sí. Nunca hay que perderla.